¡Suscríbete! Es bastante sencillo matar uno de esos Solo que necesitas un buffo Que por lo general se encuentra en el centro del mapa En el volcán ¡Uh! Mira, increíble Me ha podido ver más cosas ¿Y por dónde se va hacia el centro del volcán? Pues fácil Tienes que buscar lo que es la entrada del volcán Más o menos estará por... No estoy yo Ah, mira, está justo por aquí Por aquí arriba Justo aquí Subimos por aquí Y aquí debería estar el buffo En el otro, porque hay dos de estos aquí No está aquí, ok Bueno, vamos al otro lado Una de esas formas es con el buffo La otra forma es con... Esto, las minas terrestres o las trampas Igualmente Uh, pues no está, no hay ningún otro Bueno, buscaremos por el mapa ya Tortuguita La cosa es buscar los altares estos para que te den buffos Hay un buffo especial en el que te... Justo hay otro altar, vamos a ver si este tiene... Esa mochila no la debía agarrar de hecho Ah mira, el capó Que pedo con diseñador celoso wey A ver que pedo Bueno, mira Bueno, mira Eso es uno de los buffos en los que no los puedes aprovechar también Estoy cogiendo el otro buffo de ahí también el tipo Pup 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 Pim Tam Pum Entonces yo me voy ahí también Él también coge un buffo De esos Ah, porque está bien digo, ¿no? Bueno, antes de que me moleste más, pues vamos a hacer esto Esto es la terceradora, no sirve Mira, lo llamas, pones una mina ahí Aunque creo que no funciona con minas Pero miren Aunque le baje uno El... El... La pasiva le baja 100, o sea Es cuestión de tiempo nomás Seguimos dándole Ven que es muy fácil matarlo Seguimos, seguimos, seguimos Ahora, quiero que corre y pise la mina Creo que va a funcionar o no No funciona la mina, ok Solo funciona con trampas de veneno o De fuego igualmente, creo Así que no hay problema igual Y murió Te da 20 de estas bolsitas Es muy bueno Matar estos es muy, muy bueno Rentable además Ay, jeje Que pasó ahí, se murió Bueno, ya está Eso es todo En si es fácil lo matas Uno de esos buffos O las trampas de este tipo Creo que son de veneno Y de este De veneno y de fuego Hay otro buffo también en altar Que es cuando Cuando él te pega Cuando alguien te pega Tú lo envenenas Ahí desde el nivel 1 Hasta el nivel 4 Con eso se mata muy fácilmente ya Porque le bajas 400 o 500 5 minutos Muy bien El otro tipo ya se fue Tenemos 5 minutos Vamos a buscar los buffos Y matar un poco más de estos Voy a buscar más buffos A ver si hay por ahí Pero por mientras Vamos a matar Dale Tú dale, tú dale Tu le bajas 1 Pero el El daño por Por pasivo Asangrado Lo que sea que sea Ahí Le baja muchísimo Le baja muchísimo Y se murió De nuevo 20 20 más Para casa Esto lo voy a eliminar por aquí Listo Un poco espacio Hay 2 más Veneno Ya necesito curaciones Eh mire Aquí está Lo que les decía La trampa de veneno Esta es justamente la que buscaba A ver si funciona La otra vez lo probé Creo que si funcionaba Y... No, no funciona tampoco Ok, solo funciona con los buffos Lo que es la trampa de... Trampas no funciona Trampas solo es para jugadores creo Bueno Como sea Uno Y... Listo, vamonos Oh mira Creo que aquí He sido de cosa perfecto De control dentro Eh... Bueno Otro buffon Tortugas, tortugas Bueno Las trampas no funcionan Probadisimo No funcionan Así que esto Ya lo elimino Y me voy a llevar más armas además Guantes Arcos Y listo Ahí de nuevo Esperamos a que actúe el buffo Tranquilamente Tranquilamente Ah, ahora le activo dos buffos Ok, genial Ok, genial Y se murió Ok, bien Defensa Eh... Defensa, ok Genial Vamos a ver que viene el de abajo Porque... En uno de estos tiene que estar eso que les dije Aquí está En un oso Ok, esto es cuando le pegas igualmente al enemigo Así que... También funciona De la misma manera que el otro En uno Y esto le metemos tres buffos Y esto le metemos tres buffos Y así se muere más rápido Cien de lo de neno y cien de... La quemadura Veinte más para mí Tenemos dos minutos aún Pero me muero de hambre Porque... Lo... Más de esto 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 Otro tipo ¿Qué pasó? Vamos a verle a este Mira aquel otro altar Genial Quieto, 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 quieto Se me murió Oh, mira No hay comida Me voy a morir de hambre creo al final, eh Si no trae comida esto en su cadáver Me muero de hambre Y no traía nada Bueno Vamos a acabarnos esto de una vez Ok Eh, mira Se quedó cuidado ahí Ah, no, que me está pegando Bueno Eh, mira Más cositas ahora aquí Vamos a seguir matando a ese buffo, obviamente Ojalá no me muera nomás Qué loco me voy a morir creo Espero no morirme Uy, 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 uy No, no, ahí queda Ahí queda Ahí queda Y ahí nos fuimos Ahí nos fuimos del mapa Porque me moría, ya me moría Ya me moría, ya me moría Nos fuimos ahí Ahí me, ahí me moría ya Uy, llegué con 31 Bueno, pues, no gracias Llegué apenas, eh Llegué apenas, eh Pero, ey, mira me traje varias cosas Y, 111 fichas de aventura Joyísima Simplemente es así de fácil matar a esos jefes Les das Les das con lo que es el buffo De los altares Tiene que ser sí o sí de pasiva O bien envenenamiento O bien de llama Hay también otro tipo que es lo mismo Pero, solo se activa cuando te pegan Ya no cuando les pegas a ellos Sino cuando ellos te pegan Es como un reflejo Que les reflejas O bien quemadura o bien veneno Y ya está Y se mueren también automáticamente Pero ahí tienes que hacer que te peguen Es más rentable darle con Darle con el buffo que te Que tú pegues a ellos Y sacas cositas chidas ¿Ves? Todo eso es para reciclar, obviamente Lo reciclamos Lo reciclamos Y todo lo demás también Recicladísimo Por supuesto Son 242 pulguitos esos Gratis, literalmente Esto lo puedes eliminar Porque no te va a permitir Ir con nada, literalmente Bueno chicos Hasta ahí el video Gracias por ver No olviden suscribirse Compartir, darle like Dejar su comentario ahí Por favor Yo les respondo Gustoso Con mucho gusto Les respondo yo Bye Gracias por ver el video Teo 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 Gracias por ver el video.